Todo fue mentira Sus palabras creía ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser solo un sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Sus palabras creía ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser solo un sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás Tos que pagar Tos que pagar